Con este vídeo vamos a enseñarte a elegir un mapa para hacer senderismo. Con un mapa tendrás más autonomía y podrás tomar decisiones con criterio durante la ruta. De esta manera, no dependerás de aparatos electrónicos que son extremadamente prácticos pero que a la vez pueden dejarte desprovistos y dejan de funcionar. Debes tener en cuenta dos aspectos esenciales a la hora de elegir el mapa más adecuado. Opta por un mapa topográfico y lo más preciso posible. Comencemos estudiando el mapa topográfico. Existen numerosos tipos de mapas y no todos son útiles. Los mapas turísticos, por ejemplo, no son en absoluto recomendables para hacer senderismo. Les falta precisión, solo cubren una zona y rara vez respetan la escala. Los mapas de carreteras son tentadores porque son fiables pero echarás en falta información sobre el relieve. Si haces senderismo en zonas montañosas pueden resultar peligrosos ya que no indican la presencia de zonas escarpadas. Cuando vayas a hacer senderismo, opta por un mapa topográfico o lo que es lo mismo, un mapa que muestre el relieve. El relieve está visualmente representado por sombras y curvas de nivel. El segundo elemento a tener en cuenta es escoger un mapa que sea lo más preciso posible. El mapa a escala 1-25.000 es el más utilizado en general para hacer senderismo, pero la escala 1-50.000 también puede servir. La escala 1-25.000 significa que un centímetro en el mapa equivale a 25.000 centímetros o a 250 metros en el terreno. Visto de otra forma, un milímetro en el mapa representa 25 metros en el terreno. Por tanto, un mapa a escala 1-25.000 tiene una precisión suficiente para seguir una ruta, ya que te permitirá medir de manera muy precisa las distancias que quieres recorrer. Cuando compres un mapa topográfico para planear tu ruta, asegúrate de que tu itinerario se encuentre más o menos en el centro del mapa. Si se sale de él, compra mapas complementarios. Para ensayar, consigue un mapa que represente la zona en la que vives y trata de situar en él los lugares que ya conoces. En resumen, cuando vayas a hacer senderismo, elige siempre un mapa topográfico y asegúrate de que sea lo más preciso posible.